La contribución de IHPC en Latinoamérica es gigante y es histórica. Desde los comienzos del cuidado paliativo en Latinoamérica, IHPC estuvo colaborando de diferentes formas, colaboró de diferentes formas y lo está haciendo actualmente. Las diferentes formas son becas para trabajo, becas para traslado a eventos académicos y guía en proyectos, o sea, guía en el desarrollo de proyectos. Ha sido un catalizador, es un catalizador del cuidado paliativo en Latinoamérica y esto ocurre desde el principio. Yo me acuerdo en los años, cerca del 1990, ya comenzó la ayuda de esta institución para Latinoamérica.